Para todo el Perú y el mundo Qué triste me siento, quiero emborracharme Tengo yo una pena, te quiero olvidar Junto a mis amigos, en esta cantina Varias cervecitas, les voy a invitar Y les voy a contar, lo que a mí me pasó Y les voy a contar, lo que a mí me pasó Yo tenía un amor, y él a mí me engañó Yo tenía un amor, y él a mí me engañó Mientras yo trabajaba, con otras se marchó Mientras yo trabajaba, con otras se marchó Mientras yo me esforzaba, tú me ibas con esa Traidor Música Qué triste me siento, quiero emborracharme Tengo yo una pena, te quiero olvidar Junto a mis amigos, en esta cantina Varias cervecitas, les voy a invitar Y les voy a contar, lo que a mí me pasó Y les voy a contar, lo que a mí me pasó Yo tenía un amor, y él a mí me engañó Yo tenía un amor, y él a mí me engañó Mientras yo trabajaba, con otras se marchó Mientras yo trabajaba, con otras se marchó Y aquí Castañeda Y orquesta Síganme, síganme Música 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 Música